Yo no contraté a nadie. No tengo nada que ver con ese hombre. Ay, entonces, ¿por qué te alteras tanto? No entiendo. Estoy alterada porque... Porque este lugar me... Y tú, tú, así tan fea, me ponen de nervios. ¿Cómo ves? Ay, pues a ti, así de bonita, nadie te pidió que vinieras. Como te dije antes, yo nada más vine a decirte que la custodia de ese mocoso va a ser mía. Sobre todo porque la oficina de protección al menor ve con muy buenos ojos que el padre de la criatura, o sea, José Ignacio, se vaya a casar conmigo. Te vas a casar con José Ignacio. ¿Te pidió matrimonio? Pues sí, ¿cómo ves? Muy pronto voy a ser la señora Altamirano. Ya sé, te podría mandar una invitación para que veas que soy súper linda, porque quedaron padrísimas, la verdad. Oye, ¿sí tienen un buzón donde yo le pudiera mandar algo a la señorita esta? ¿Sabes qué? Eso me tiene absolutamente sin cuidado. Por mí se pueden casar hoy, si quieren. No te creo, no te creo nada. A ti te frustra no haber podido lograr tus planes de casarte con José Ignacio. Detrás de toda esta supuesta indiferencia se te nota a leguas que temores de los celos y de la envidia, porque te salió mal el jueguito. ¿Querías quedarte con todo, no, Rosita? Con Venus, con Acua, con el mocoso. La familia perfecta, ¿no? ¡Cóllate! ¡Estás completamente loca! ¿Qué pretendías? ¿Vivir la vida de mi prima Eva? Es más, si algún día logras salir de aquí, deberían refundirte en un manicomio. ¡Ay, ya, lárgate de aquí! Ya me cansé de escuchar tus babosadas. Cásate con José Ignacio y te lo regalo, pero déjame en paz. Perdiste, Rosa. Hiciste todo lo posible por separarme del hombre de mi vida. ¿Pero qué crees? ¡No lo lograste! ¡Perdiste! Y ahora no nada más voy a ser la esposa de José Ignacio, sino que también voy a ser la madre de ese mocoso asqueroso. ¡No, ya son tú! ¡Ay, ay! ¡Agárrenla! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Au! 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 ¡Te calmo! ¿Y qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a escapar de la cárcel? Según tú vas a poder con toda esta bola de finísimas personas. ¡Suéltame! ¿Vas a volver a secuestrar al mocoso o qué? ¡Olvídalo! Ese mocoso va a ser mío. Y en cuanto pueda, lo voy a mandar a un internado para que no estorbe. Así, igualito que hicieron tus padres contigo por asquerosa. ¿Cómo ves? ¡Tómame! ¡Lárgate! ¡Asquerosa! ¡Déjala! ¡No, Ritter! ¡No, Ritter! ¡No, Ritter! ¡No, Ritter! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡No, Ritter! ¡No te atrevas a tocar a mi hijo! ¡No, quítale! ¡Quítale de encima! ¡Enciérrala! ¡Está loca! ¡No respondo, Barbara! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suéltame! ¿Qué les pasa en esta cárcel? ¡Suéltame! ¡Esta mujer acaba de tratarme de matar y ustedes aquí de tontas! ¡Contrólenla! ¡Enciérrenla! ¡Tú jamás vas a salir de aquí! ¡Y yo voy a ser la madre de Eduardo Arpito! ¡Voy a ser la madre de Eduardo Arpito! ¡Te gusta o no! ¡No voy a estar despedando! ¡Ven acá! ¡Auxilio! ¡Enciérrala! 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 ¡No me quiero problemas contigo, Rosa Fuentes! ¡Vámonos!